Si te interesan los avistamientos de OVNIs y los encuentros cercanos que han sido grabados en cámara, entonces estás en el lugar correcto. Únete a nosotros mientras observamos múltiples avistamientos de extraterrestres y OVNIs captados en cámara. Solo recuerdo despertar. Solo vi esta larga cabeza volviendo encima de mí. Esfera metálica. Un suceso famoso que destaca el misterio continuo y la emoción que rodea los encuentros con fenómenos aéreos no identificados, UAP, ocurrió cuando pilotos de la Marina de los Estados Unidos informaron haber visto una esfera metálica sobre el océano. El incidente de la esfera metálica ocurrió a principios de la década de 2020 como parte de una discusión más amplia sobre los vehículos aéreos no tripulados en la aviación militar. Los pilotos presentes en ese momento describieron la esfera metálica como brillante y lisa, sin señales de alas o hélices. Lo que desconcertó aún más a los testigos fue que el tamaño y la apariencia del objeto eran completamente ajenos a los aviones típicos. Moviéndose de maneras que parecían contradecir las leyes de la aerodinámica reconocidas en la aviación tradicional, la esfera metálica exhibía maniobras peculiares. Informes detallaban características incomprensibles, como la capacidad del objeto para flotar, moverse rápidamente o cambiar de dirección de forma repentina. El radar, los sistemas infrarrojos y las cámaras de objetivo han capturado evidencia que respalda numerosos enfrentamientos con UAPE. La investigación de estos extraños objetos se complica aún más por las observaciones visuales simultáneas de pilotos capacitados y los datos obtenidos de los sensores a bordo. Nave triangular vista por la Marina de Estados Unidos Después de que el Pentágono formara el grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados, el ejército de los Estados Unidos se volvió mucho más abierto con los informes sobre UAPE. Una investigación sobre los informes de avistamientos de OVNIs y la evaluación de posibles peligros para la seguridad nacional impulsó la formación de este equipo de trabajo. Tres luces brillantes separadas, una en cada esquina del triángulo, fueron visibles para la tripulación del USS Russell cuando vieron la nave no identificada. Usando equipo de visión nocturna, el objeto destacó aún más contra el oscuro cielo nocturno, dando la impresión de que estaba proyectando una sombra. Según los testimonios, la nave exhibía rasgos de vuelo peculiares, incluyendo la capacidad de flotar y una rápida aceleración, dos características propias de una tecnología que no suele asociarse con las aeronaves reconocidas. Debido a la falta de sonido, los miembros de la tripulación estaban aún más desconcertados por el objeto. El metraje de visión nocturna de la tripulación, que capturó el objeto triangular en movimiento, fue luego hecho público. Hubo una mezcla de entusiasmo y sospecha entre los observadores, ya que las imágenes, como en avistamientos anteriores de UAPE, provocaron preguntas sobre las capacidades y la naturaleza de la nave. ¿Era esta una nave extraterrestre? ¿O algún tipo de otra anomalía explicable? OVNI visto en el Medio Oriente, orbe plateado 12 de julio de 2022. El Medio Oriente fue escenario de avistamientos de un OVNI, una bola plateada según los testigos, el 12 de julio de 2022. En el Medio Oriente, donde la agitación política, las acciones militares y la observación mundial son comunes, la aparición del orbe plateado ocurrió durante tensiones geopolíticas intensificadas. Por lo tanto, los lugareños podrían estar en alerta máxima ante cualquier cosa fuera de lo común en los cielos. La expansión del equipo personal capaz de grabar sucesos en el cielo, junto con revelaciones oficiales y la cobertura mediática, ha dado lugar a una conversación global sobre OVNIs y fenómenos aéreos no identificados que ha cobrado fuerza en los últimos años. Al igual que en otras partes del mundo, los avistamientos de OVNIs en el Medio Oriente tienden a generar curiosidad y debate. Se dijo que el objeto era una bola redonda y plateada sin alas, cola o hélices visibles. Los testigos señalaron la superficie reflectante y su apariencia casi ingrávida o flotante. Supuestamente, el orbe mostró movimientos impredecibles y rápidos que escapaban a las reglas del vuelo convencional. Como los observadores no lo reconocieron como un avión o dron familiar, sus movimientos erráticos aumentaron el sentido de misterio. Aunque los relatos pueden diferir sobre la hora y el lugar exactos del avistamiento, el orbe se observó típicamente en regiones con mínima actividad aérea, donde la aparición de un avión común sería inesperada. Varios avistamientos de OVNIs son causados en realidad por cosas que suceden en la atmósfera, como globos meteorológicos, anomalías atmosféricas o incluso ilusiones ópticas. Es posible que el orbe plateado sea simplemente un objeto malinterpretado. Sin embargo, los testimonios de los testigos indican que parece diferente a otros fenómenos aéreos. Algunos han planteado la hipótesis, considerando el clima geopolítico actual en el Medio Oriente, de que el orbe es una prueba de tecnologías militares de vanguardia. Si el equipo se utiliza con fines militares, su apariencia y movimientos peculiares podrían explicarse por su naturaleza. El enigma de los OVNIs a menudo lleva a la gente a preguntarse si provienen de otro planeta. Hay pocas pruebas que respalden este argumento, aunque es el más sensacional. Sin embargo, la fascinación del público por tales nociones muestra que reflejan ansiedades culturales más amplias y curiosidad sobre el contacto extraterrestre. Los drones han explotado en popularidad, encontrando empleo en una variedad de industrias e incluso en el ejército. Los detalles visuales del orbe plateado se vieron afectados por factores como la distancia, la iluminación y las condiciones meteorológicas. Podría haber sido un dron u otra aeronave. Más que solo un incidente, el avistamiento del orbe plateado en el Medio Oriente toca una narrativa social más amplia sobre extraterrestres y los misterios que encierran. OVNI Medusa en Irak Informes de tropas estacionadas en Irak a principios de la década de 2000 llevaron al OVNI Medusa a la atención generalizada. El objeto fue descrito como poseedor de características peculiares, como una transparencia similar a la de una medusa, y volando de una manera que no era posible con aviones convencionales. El objeto no se parecía a ninguna aeronave militar o dron conocido en ese momento. Los testigos informaron que flotaba, pulsaba y mostraba patrones de luz. Aunque los relatos de encuentros con OVNIs pueden variar, generalmente incluyen detalles sobre el tamaño, la forma y el comportamiento del objeto. Con este antecedente, el OVNI Medusa ha llegado a simbolizar el problema más amplio de los fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, encontrados por el personal militar, especialmente en zonas de guerra como Irak, donde tales informes eran comunes. Las acciones militares con el OVNI Medusa y otros UAP plantean serias preocupaciones sobre la seguridad del espacio aéreo y la seguridad nacional. Existe una preocupación real de que aeronaves no identificadas que vuelen sobre zonas de combate puedan comprometer la recopilación de inteligencia, la seguridad del personal y la integridad operativa. La necesidad de una investigación exhaustiva basada en los datos recopilados es primordial, independientemente de si la especulación se refiere a tecnología militar experimental o visitas extraterrestres. Comprender los mecanismos subyacentes a sus acciones y movimientos podría ofrecer revelaciones vitales sobre fenómenos aerodinámicos o posibles avances tecnológicos. OVNIs avistados en Sunrise, Florida, por una cámara de timbre en 2023. En 2023, el público volvió a estar cautivado por la aparición de OVNIs, esta vez en Sunrise, Florida. Se corrió la voz sobre un avistamiento que fue captado por una cámara de timbre, mostrando tres objetos luminosos en el cielo. El evento generó curiosidad, conjeturas y discusiones sobre las características de los objetos y sus posibles implicaciones, como es habitual con los numerosos informes de encuentros con OVNIs. A mediados de 2023, los habitantes de Sunrise, Florida, comenzaron a publicar imágenes de sus cámaras de timbre, que mostraban lo que parecían ser tres luces separadas en el cielo. Esto dio lugar a los primeros informes del encuentro. Las luces, que estaban dispuestas en forma triangular y parecían brillantes, se movían de una manera que no se parecía a la de ningún avión. El video se volvió viral después de ser publicado en las redes sociales y en las estaciones de noticias locales, lo que generó más interés y conversación sobre los OVNIs entre el público y entre aquellos que los estudian. El video de la cámara del timbre muestra luces iluminando el cielo nocturno. Para hacer las cosas más misteriosas, los testigos presenciales dijeron que vieron las luces moverse lentamente antes de desaparecer repentinamente. Debido a que las imágenes eran tan claras, la gente estaba curiosa y quería saber más sobre las luces desconocidas. Múltiples testigos presenciales corroboraron la veracidad del avistamiento al informar que vieron las mismas luces por separado. Muchas personas acudieron a las redes sociales para contar sus historias y preguntar si alguien más había visto lo mismo, y sus comentarios iban desde asombro e interés hasta preocupación. Tras el incidente, los medios locales y los grupos de estudio de OVNIs se apresuraron a analizar la grabación y recopilar más declaraciones de testigos. El suceso ocurrió en un momento en el que ya había mucho revuelo sobre los OVNIs y los fenómenos aéreos no identificados, UAP, por sus siglas en inglés, especialmente después de que el gobierno admitiera haberlos visto. Los reporteros de las estaciones cercanas entrevistaron a testigos y sacaron a colación el tema de los encuentros con OVNIs en Florida en general. La creciente fascinación y curiosidad por los fenómenos aéreos fue destacada en la cobertura. El resurgimiento del interés en los OVNIs y la posibilidad de vida más allá de la Tierra fue un resultado directo de este encuentro. OVNI visto por soldados durante la guerra entre Rusia y Ucrania La prolongada guerra en Ucrania, que comenzó en 2014 y se intensificó en 2022 debido a la invasión a gran escala de Rusia, ha tenido consecuencias geopolíticas de largo alcance y ha generado múltiples avistamientos de OVNIs tanto por personal militar como por civiles en la zona. Estos avistamientos no solo han despertado el interés del público, sino que también han generado preguntas sobre las características de los objetos y los efectos culturales y psicológicos durante tiempos de conflicto. La guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado una constante actividad militar, bombardeos y monitoreo. Los soldados se han vuelto extremadamente vigilantes debido a los peligros omnipresentes, el aumento de las bajas y el desorden que definen la niebla de la guerra. En este entorno tenso han surgido informes de fenómenos aéreos no identificados, lo que ha generado diferentes teorías sobre lo que está ocurriendo. Los soldados han visto cosas extrañas que no se parecen a las aeronaves militares conocidas o drones. Esferas luminosas, formas triangulares y objetos con patrones de movimiento impredecibles son características comunes en las descripciones. Estos encuentros se han reportado en muchos frentes diferentes, especialmente en aquellos con hostilidades activas. El personal militar ha sido entrevistado sobre sus encuentros con algunos de estos avistamientos, lo que ha atraído la atención de los medios. Según los informes, las tropas frecuentemente experimentan sentimientos de confusión y miedo cuando ocurren estos eventos. Las redes sociales se han convertido en una plataforma popular para que los soldados documenten sus experiencias, e incluso algunos han llegado a subir pruebas visuales de los objetos que afirman haber visto, gracias a la proliferación de dispositivos electrónicos portátiles. Aunque algunas publicaciones han recibido comentarios negativos, muestran cómo los ovnis se han convertido en un fenómeno cultural dentro del ámbito militar. Existe el riesgo de una mayor percepción sensorial y de una interpretación errónea de avistamientos aviares en el entorno de alto estrés del combate. Las personas en el ejército que están bajo estrés constante pueden percibir o confundir eventos ambientales. Este aspecto enfatiza la importancia de evaluar dichos avistamientos teniendo en cuenta la salud mental de las tropas. Una teoría propuesta por algunos investigadores de ovnis es que se están llevando a cabo operaciones encubiertas que involucran tecnología militar altamente avanzada, ya sea desde el exterior o dentro de esos países. También han surgido debates sobre el uso de vehículos aéreos no tripulados, UAV, y otras tácticas de vigilancia modernas por ambas partes en la batalla. Los informes de objetos voladores no identificados durante tiempos de guerra reflejan una tendencia humana universal a preguntarse y temer lo desconocido. Las preocupaciones sobre posibles peligros de otros países, tecnología o incluso vida extraterrestre pueden hacer que las historias de ovnis adopten una cualidad simbólica o legendaria durante tiempos de crisis. Los registros de guerra tienen una larga tradición de incluir descripciones de sucesos extraños en el cielo. También hubo muchos informes de ovnis durante otras guerras en la historia, como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El entorno actual sugiere que este fenómeno ha persistido y que la anarquía de la guerra a menudo conduce a informes de fenómenos inexplicables. OVNI, visto por un piloto colombiano El 4 de mayo de 2023 Un avistamiento de un ovni por parte de un piloto colombiano sobre la provincia de Antioquia, Colombia, el 4 de mayo de 2023, atrajo mucha atención mediática y generó nuevas conversaciones sobre los ovnis y otros fenómenos aéreos. Este evento en una nación con su buena cantidad de avistamientos de ovnis plantea puntos interesantes sobre la continua obsesión con los fenómenos inexplicables en el cielo, la seguridad de la aviación y el monitoreo del espacio aéreo. El avistamiento ocurrió mientras volaba sobre la montañosa región de Antioquia, conocida por sus ricos paisajes y terreno escarpado. Durante el viaje, el piloto informó haber visto algo que no encajaba con el perfil de una aeronave típica. De acuerdo con las estrictas normas de informes y procesos de seguridad en aviación, el avistamiento fue meticulosamente documentado con información sobre la hora, altura y ubicación precisa. Varios testigos observaron la forma peculiar del objeto y su superficie reflectante, y algunos incluso dijeron que se movía o tenía luces que no correspondían al perfil de un avión típico. Se informó que el objeto se movía a gran velocidad o cambiaba de dirección bruscamente, lo que parecía superar la capacidad de la tecnología aeronáutica actual. Aunque el encuentro fue breve, las autoridades de aviación y los expertos en ovnis no perdieron tiempo en investigar debido a las graves implicaciones que podría haber tenido para la seguridad aérea. Se inició una investigación para determinar la naturaleza del avistamiento por parte de la Autoridad Aeronáutica Colombiana y otras entidades pertinentes después del encuentro. El objetivo de la investigación era verificar la historia del piloto utilizando cualquier dato satelital o de radar disponible. La presencia de otras aeronaves en la zona y cualquier anomalía informada por el control de tráfico aéreo se podrían verificar mejor con estas inspecciones. Investigar si el avistamiento puso en peligro a otros aviones en la zona fue crucial debido a las posibles consecuencias para la seguridad en vuelo. El registro y examen continuo de los avistamientos de fenómenos extraterrestres, como el registrado por el piloto colombiano, puede provocar investigaciones científicas sobre posibles explicaciones, como anomalías atmosféricas o aeronaves experimentales. OVNI avistado en Chile en 1997 Tanto observadores como científicos quedaron cautivados por un notable avistamiento de un OVNI en los cielos chilenos en 1997. Este encuentro, que involucra lo que parece ser una nave extendida en forma de cohete, se suma al creciente cuerpo de evidencia sobre el fenómeno de los objetos voladores no identificados en América del Sur. El encuentro chileno destaca las dificultades y fascinación que plantean los UAPs, que generan preguntas sobre la percepción, la tecnología y la búsqueda interminable de explicaciones. Hubo un aumento del interés en los OVNIs en todo el mundo en 1997, cuando ocurrió el incidente en Chile, en parte debido a la creciente curiosidad pública y las revelaciones oficiales. Entre las naciones que han estudiado vigorosamente estos fenómenos a través de programas gubernamentales y grupos de estudio, Chile puede reclamar una larga historia de encuentros con OVNIs, que se remonta al siglo XX. Varios testigos, incluidos los de una pequeña aldea, vieron un objeto alargado en forma de cohete en el incidente OVNI en Chile. Según los testigos, el objeto era cilíndrico y largo, como un cohete o misil. Su forma única lo distinguía de los avistamientos habituales de platillos voladores y OVNIs en forma de disco. Se informó que el objeto flotaba y aceleraba repentinamente, según los informes. Muchos lo vieron volar de una manera que no era típica de misiles o aeronaves reconocidos. La nave alargada fue vista por varias personas en la zona. Los diversos antecedentes de los testigos, algunos ciudadanos y otros personal militar, dieron legitimidad a la historia. Como parte de una iniciativa más amplia para comprender y documentar fenómenos aéreos inusuales en el espacio aéreo chileno, el gobierno de Chile lanzó una investigación sobre el incidente después de la observación. OVNIs avistados en la Luna desde Moscú. Las afirmaciones sobre objetos extraterrestres o fenómenos vistos en la Luna forman parte de los avistamientos de OVNIs reportados en todo el mundo. Entre estas afirmaciones, se han registrado avistamientos en muchas partes del mundo, con Moscú haciendo afirmaciones particularmente notables. Observadores en Moscú han hecho múltiples afirmaciones sobre ver objetos extraños en la Luna. Testigos han informado sobre luces o formas extrañas que no coinciden con el perfil habitual de cuerpos celestes. Algunas personas han visto lo que parecen ser objetos flotando sobre la superficie lunar o han visto destellos de luz. Algunos astrónomos aficionados en Moscú han informado haber visto objetos o características extrañas después de usar telescopios para estudiar la Luna en mayor detalle. La gente ha comenzado a preguntarse si estos hallazgos tienen raíces técnicas o extraterrestres. La cobertura mediática de los informes de avistamientos de OVNIs provenientes de Moscú ha despertado el interés del público en la búsqueda de vida alienígena y los secretos de los viajes espaciales. Esta exposición ha suscitado preguntas más generales sobre la naturaleza del universo más allá de la Tierra. OVNI visto por un piloto comercial en Colombia. Febrero 2020. Medellín. Medellín. Colombia fue el centro de atención pública y mediática en febrero de 2020 debido a un avistamiento registrado de un objeto volador no identificado. Un piloto comercial estuvo involucrado en el evento después de informar haber visto un objeto atípico en el cielo mientras volaba. Medellín, una de las ciudades más grandes de Colombia y un importante centro de tráfico aéreo, fue la ciudad sobre la que volaba el piloto cuando vio un objeto brillante en el cielo que se comportaba de manera extraña en comparación con otros aviones. Según los informes del piloto, el objeto era bastante brillante y luminoso y se movía muy rápido, cambiando de dirección sin parecerse a ninguna aeronave o fenómeno meteorológico reconocido. Los observadores generalmente destacaron el tamaño, la forma y el comportamiento del objeto, aunque los detalles podían variar. El piloto informó al control de tráfico aéreo sobre su avistamiento del objeto no identificado después de verlo, expresando tanto alarma como curiosidad por la posición del objeto en la zona. Este intercambio destaca la importancia de un diálogo abierto sobre posibles preocupaciones de seguridad en el espacio aéreo. Después de que la historia del piloto se viralizó en las redes sociales y en los medios locales, otros testigos que supuestamente habían visto lo mismo en la misma área y en el mismo momento se sintieron impulsados a opinar, pero nadie sabía con certeza qué era el objeto. OVNI visto por un piloto de la marina en California en 2004. Piloto de la marina. En 2004, un piloto de la marina de los Estados Unidos en California informó haber visto un fenómeno aéreo no identificado, UAP, que desde entonces ha sido conocido como el incidente TIC-TAC y se encuentra entre los contactos más famosos de los últimos tiempos. Ha habido discusiones continuas sobre la naturaleza de los UAP, sus consecuencias para la seguridad nacional y la necesidad de una investigación científica desde este episodio, que recibió una amplia cobertura mediática y fue un momento importante en el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de los UAP. Durante un ejercicio de entrenamiento frente a la costa de San Diego el 14 de noviembre de 2004, pilotos de la marina de los Estados Unidos se encontraron con un objeto que más tarde sería apodado el incidente TIC-TAC debido a su similitud con el caramelo de menta. El grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz estaba realizando operaciones en el Océano Pacífico cuando ocurrió el evento, como parte de un ejercicio de entrenamiento naval. El comandante David Fravor, quien informó el avistamiento, estaba pilotando un FA-18 Super Hornet cuando él y otro piloto fueron enviados a investigar una serie de contactos inesperados en el radar. Operadores de radar a bordo del USS Princeton descubrieron objetos voladores no identificados, realizando maniobras más allá de las capacidades de las aeronaves conocidas. Según el relato del comandante Fravor, el objeto alargado TIC-TAC medía aproximadamente 40 pies de largo y no tenía las alas ni la cola típicas de un avión. Se dijo que parecía un caramelo TIC-TAC, liso y blanco. La capacidad del objeto para moverse de maneras no vistas en los aviones militares conocidos fue notable. Podía flotar en posición, cambiar de dirección repentinamente y acelerar rápidamente. A medida que Fravor se acercaba, notó que el objeto parecía desaparecer en un instante, desafiando todas las reglas conocidas de la física, tal como son entendidas por la aviación moderna. El sistema avanzado de infrarrojos de visión delantera, que registra tanto datos visibles como infrarrojos del objeto, también documentó el encuentro TIC-TAC. El Pentágono publicó más tarde este metraje, lo que dio credibilidad a las afirmaciones de los pilotos y provocó un debate sobre si los encuentros con ovnis son reales. OVNI visto por pilotos En 2015, en la costa este, sobre la costa este de los Estados Unidos, hubo una importante observación de un OVNI en 2015. Los informes de pilotos comerciales y otros trabajadores de la aviación suscitaron preocupaciones sobre los UAP y sus efectos en la seguridad y protección de la aviación. Varios pilotos fueron avistados volando sobre la costa este, específicamente alrededor de Virginia y otros estados vecinos. Los informes de objetos extraños en el espacio aéreo restringido requieren una acción rápida en un entorno altamente monitoreado y controlado para el tráfico aéreo. Cuando están en el aire, cualquier cosa fuera de lo normal puede causar problemas graves, por lo que los pilotos se adhieren a regulaciones estrictas. Se informó que un objeto metálico o brillante cruzó las rutas de vuelo de muchos pilotos de aerolíneas durante el incidente. Los patrones de vuelo y velocidades de los objetos fueron descritos de manera diferente por distintos testigos, pero todos coincidieron en que no eran aviones. Se dice que los misteriosos objetos mostraron una increíble agilidad, desafiando aparentemente las leyes de la física cuando hicieron giros bruscos y ajustes de dirección. Además, pilotos experimentados, acostumbrados al sonido de los motores de los aviones, se sintieron desconcertados por la aparente falta de sonido de los objetos. Aunque hubo alegaciones de encuentros visuales, también se buscó datos de radar para respaldar estas afirmaciones. Personalmente, estoy bastante seguro de que la vida existe en otros planetas en otras galaxias, y algunos de estos objetos voladores parecen probarlo, aunque ninguno ha sido demostrado como naves espaciales alienígenas. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo dejas saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video, por favor. Danos un like y cuéntanos en los comentarios qué piensas. Revisa nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por ver y hasta la próxima. ¡Gracias!